Es que hay momentos en los que hablas muy rápido y no se entiende lo que dices. Pero en palabras concretas. Está bien hablar rápido cuando tiene sentido. Y esto lo vamos a trabajar. Cuando tú quieres generar lo que se llama estrés positivo en la audiencia puedes hablar muchísimo más rápido para que la gente empiece a estresarse y subes poco a poco el tono hacia el agudo y entonces ya están todos diciendo ¡Hostias! ¡A comprar! ¡Dios! Y esto le pasa mucho a Víctor Cúpers. Víctor Cúpers tú sabes y dices no sé ni qué ha dicho pero es que es algo con una energía por estar todo el tiempo. Es que esto es cuestión de actitud y lo que tenemos que hacer es trabajar muchísimo porque es que si no planta que no riegas palma y planta que no riegas no sé cuánto. ¡Adiós!